Música Siempre estarán y han estado conectados con el inconsciente creativo Obras por montones nos dejaron un regalo y tú ya has aprendido El nuevo mundo nos ha enseguecido y el arte ha enruquecido Modas, estupides y más moda por no pensar en el odio que le he tenido Almas que supieron vivir la escasez y la necesidad hasta padecer el hambre Seres ciudadanos del mundo nunca tuvieron fronteras ni siquiera en medio de la guerra Porque son iluminados de esta tierra El alma de toda esta mierda Porque son iluminados de esta tierra El alma de toda esta mierda Busca allí y encontrarás nuestra razón de ser Que nos lleva a ser lo que somos cada vez Camina y devuélvete otra vez Que la verdad es el arte y su saber Déjame entrar en tu mundo de soledad Que se vuelve hermético cada vez más Y más y más y más y más Porque son iluminados de esta tierra El alma de toda esta mierda Porque son iluminados de esta tierra El alma de toda esta mierda Porque son iluminados de esta tierra El alma de toda esta mierda Porque son iluminados de esta tierra El alma de toda esta mierda El alma de toda esta mierda El alma de toda esta mierda